En una encuesta realizada por la Asociación Americana de Psicología, el 92% de los trabajadores dijeron que es un poco o muy importante para ellos trabajar para una organización que valora su bienestar emocional y psicológico. Al mismo tiempo, el 77% de los trabajadores informaron haber experimentado estrés relacionado con el trabajo en el último mes, y solo el 12% informó que su empleador tiene personas en el lugar que han recibido capacitación en salud mental. A medida que los lugares de trabajo continúan ampliando su apoyo en el área de salud mental en el trabajo, los trabajadores tienen derechos importantes que pueden brindar apoyo para abordar estas necesidades de la salud mental. La Ley de Estadounidenses con Discapacidades, aplicada por la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos, protege contra la discriminación por motivos de discapacidad. Aquí está incluida la salud mental, por supuesto, en los lugares de empleo con más de 15 empleados. Si bien tú no estás obligado a revelar tu discapacidad a tu empleador, es posible que desees buscar orientación sobre si compartir esa información podría tal vez conducir a un entorno de trabajo más saludable y, ¿por qué no?, efectivo. Tú tienes derecho a hacerlo sin ningún tipo de discriminación ni represalias. Para obtener más información sobre la salud mental en el lugar de trabajo, visita dol.gov y haz clic en Salud Mental en el Trabajo. Puedes comunicarte con la EEOC al 800-669-400 o a www.eeoc.gov si tú o alguien que tú conoces ha sido discriminado o discriminada debido a su discapacidad. Si deseas obtener más información sobre tus derechos en el lugar del trabajo, visita www.justice4women.org.